Pérez Celedón lleva una amplia delegación a Juegos Deportivos Nacionales. La clasificación en disciplinas colectivas hicieron que el número de atletas se ampliara. Pérez Celedón este año lleva 390 personas a Juegos Nacionales, ahí estamos hablando atletas, cuerpo técnico y departamento administrativo. Estamos entre la tercera y cuarta delegación más grande de Costa Rica y ahí vamos haciendo un gran esfuerzo porque eso consiste en un montón de cosas, gastos, consiste en que tener que aplicar un montón de controles, llevar 390 personas menores de edad a Juegos Nacionales, esto es muy difícil, pero ese es el trabajo del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. En el Comité Cantonal de Deportes General Eño analizan la delegación y las opciones de medallas. Es importante que la gente entienda, más gente no significa más medallas, ¿por qué? Porque la cantidad de gente que nos aumenta es que llevamos fútbol femenino y fútbol masculino, eso en un, algo importante será ganarse una medalla, pero son 50 personas, entonces, bolígol femenino y bolígol masculino son 30, baloncesto femenino y masculino son 30, eso no significa que todo ese montón de gente tiene que traer medallas. Vamos a hacer el esfuerzo, está importante porque Pérez Celedón nunca va a Juegos Nacionales a pasear, hará todo lo importante, pero no significa los 390 medallas, porque ya lo expliqué, los equipos de conjunto son mucha gente y eso es lo que aumenta a la gente. Estar entre los 10 primeros lugares en cuanto a Preceas es la misión de los generaleños. Estar en los 10, estar en los 10, si la gente entendiera de los 81 Cantón de Costa Rica, estar en los 10 es un éxito, es un éxito porque solo la Meseta Central tiene 15 organizaciones, 15 comités de la Meseta Central, es meterse ahí, eso es difícil, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer todo el esfuerzo y la gente entienda que Pérez Celedón siempre va a ser lo mejor. A nivel nacional, un montón de regiones no tienen la cantidad de personas que Pérez Celedón va a llevar, pero sí es importante, llevamos 20 equipos, nosotros participamos, solo en 5 delegaciones no vamos porque no se practican, pero en todas las que nos metimos, solo en fútbol sala no clasificamos, pero eso es un aporte de los padres de familia, de los atletas, de los entrenadores, desde el Comité Cantonal, la Municipalidad de Pérez Celedón, la Calidad, todos en conjunto hicimos un esfuerzo para que Pérez Celedón vaya a una buena delegación. Los Juegos Nacionales 2018 se tramitarán en las dos primeras semanas del mes de julio.